Bueno, una vez más acompañando a los obreros y obreras de Sanón, en este caso, en la jornada histórica que es la que se va a tratar la expedición. Sí, bueno, una vez más apoyando a los compañeros, solidariamente, como lo hemos hecho siempre, y tomando una vez la aposta de los obreros, ¿sí? Así que, bueno, en una jornada histórica, como vos decís, estamos contentos, emocionados, tenemos ganas de vivir este momento, nosotros como trabajadores jóvenes, esto es una experiencia muy buena.